Muy buenos días, mi nombre es Pablo Becerra, soy terapeuta emocional y hoy les voy a hablar con respecto a geriatría. Geriatría es una rama de la medicina que estudia las enfermedades del adulto mayor y el proceso de envejecimiento. Para comenzar, explicar que el término correcto para poder referirse a ellos es adulto mayor. Esto permite lo que es un trato digno. Términos como por ejemplo, el anciano, el senescente, el viejo o el abuelo no son los más adecuados para poder tratarlos. También es importante mencionar que el planeta de por sí está en un proceso de envejecimiento. Esto se debe a que hay una menor cantidad de nacimientos a nivel mundial y a una mayor expectativa de vida. Las enfermedades más comunes que se presentan en los adultos mayores son el Alzheimer, el deterioro cognitivo, la artritis y la artrosis, la hipertensión arterial, la diabetes, la osteoporosis, entre otros. Es importante mencionar que una hipertensión arterial más una diabetes podrían llevar a lo que es conocido como un ACV o accidente cerebrovascular. También mencionar que existen los famosos denominados síndromes geriátricos. Estos si se presentan en D2 o más pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida llevando a una probable muerte. Los síndromes geriátricos más conocidos son la malnutrición, la dismovilidad, la depresión, la alteración del sueño, úlceras por presión, la polifarmacia, infecciones, caídas, alteración en la marcha, incontinencia urinal y fecal, alteración sensorial, entre otros. El conocimiento de esta información nos puede permitir abordar mejor a los adultos mayores y comprender también que el proceso de envejecimiento tiene un alto costo a nivel humanitario y económico. Y este costo se lo llevan principalmente las mismas personas y las familias que lo llevan. Por ende, es importante tener este método de prevención. Poder manejar información respecto a nuestro proceso de envejecimiento nos permitirá tener un atardecer mucho mejor dentro de nuestras propias vidas. Muchas gracias y espero que este video haya sido de utilidad.